¡Suscríbete al canal! Y a ver si esto arranca, arranca Que tenemos mucho escudito y rombito en otro equipo Es que no entiendo Bueno, menos Ludepolis, todos somos rombitos y escuditos Bueno, it's something Mientras no sean rusitos, ya sabéis que No es por mal pensar, pero nuevamente aquí hay cosas sospechosas Pero bueno, esperemos que no Y vamos a un party 12 Un party 12, madre mía Una partidaza Ay, y con un launcher repartiendo caramelos A ver, venga, arranca, arranca, arranca A ver, ¿qué tenemos aquí? Bien Estamos aquí, atrás de mi impuesto Oh, sí Eh, se me salió el Steam Vosotros no lo veis, para mí me sale la pantallota del Steam A veces, cuando me equivoco, la combinación de teclas Se ha de dar el primero Ay, no fue el primero Pero bueno, fue el segundo, no pasa nada Mientras estemos bien, bien, positivo Todo rico, rico, rico Que nos entrenan por ahí, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿No? Qué fuerte ¿Será campero? Me ha dejado más, más, más tieso No sé cómo he hecho ese eje, he chotado a otra punta y en cambio a este fallo Esto no es normal A ver Un momento Ajá, aquí Madre mía, tenía que haber una tecla para ir más rápido el cambio ese Porque es, es la clave ¡Eh! ¡Oh! ¡Chucapi! Y más ¡Uy, casi! A ver, la mía vamos a esto ¡Uh! Lástima de la mía Pero ahora se han quedado bien ahí los dos Como un robo de Julieta Los dos la han espichado juntitos y bonitos ¡Uy! ¡Qué romántico! ¡Ey, no! Pues sí No, no le ha dado nada Pero esto sí que le va a dar ¿Verdad que sí? A ver, recarga, recarga Eso, mate ¡Eh! ¡Sorpresa! ¡Toma ya! ¡Mierda! ¡Cadar! ¡Mau! ¡Esto es el cagado! ¡Mau! A ver Ya lleguemos para adelante, lleguemos para adelante Este mapa, estoy cogiendo un gustillo ¡Uy! Madre mía Si esa granada rebota No rebota así No rebota así Pegase al momento Ya sí que triunfaría Madre mía, tío ¡No! Ya casi pillamos una masa a asomarnos ¡Toma! Ya ha pillado uno Y el siguiente Por favor, también Gracias Madre mía Y tres Madre mía Que rachote En un momento Aquí hay una mina No ¡Uf! A ver, también asomento el attachment Aquí, aquí Perfecto ¡No! Bueno, morí Lo dejamos total de KS Encima, vamos primeros ¡Toma ya! Y con este armatroste Es que sí Es que este invento es la clave Este invento Lanzanaditas por aquí No se asoman por ahí arriba No Pero por aquí Sí, verdad que sí Verdad que sí Asómate ¡Uf! ¡Toma ya! ¡Gracias! ¡Uf! ¡Mierda! ¿Pero se lo come? No No son de la que se tira Y os hará nada Pero bueno No importa Ah, vale Tenemos un launcher puesto Perfecto Madre mía Voy a hacer más bajas A launcher De qué Callo que se tira ¡Uf! ¡No! Madre mía Uno por uno Medio ojo por ojo Granada por granada Una pasada Sí, 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 sí A ver Vamos con el machete Así corremos más De hecho Luego intentaré Una partida a machete A ver cómo nos sale ¡Uf! ¡Chocabit! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¿Qué cabrón debe tener con... Uy, nos pillamos ¿Qué hacemos antes de los amigos ahí? Ah, no Ahí no están Ahí no están A ver No hay nadie por aquí ¿En serio? Qué raro ¿Nadie por este techo? No, pues tampoco Qué fuerte Tete ¡Uf! ¡No! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¿What? Les ha petado ahí encima suyo Y nada ¡Mira! Pero qué leches llevan Tío Tiene Los pies de Schwarzenegger ¡Pam! Eso tampoco Eh, no, no Granada Eso ahí ¡Perfecto! ¡Yuhu! ¡Ah! Ya decía yo Uno, otro, otro Madre mía ¡Qué rachote! Nos hemos marcado una triple ahí por toda la cara Con todo nuestro objeto Por nuestra cara ¡Vanita! ¡Yuh! Así hacemos un tercer triple Madre mía Estamos que nos salimos A ver No, no, no El launcher El launcher Pues sí Pues sí Pues sí Pues sí Venga Caramelo, caramelo ¿Quién quiere un boom? No sé si os conocéis Estos caramelos Un poco antiguos ya Se llamaban boom Quedan muy picantes De hecho yo no me hice un agujero En la lengua de tantos Y me jale Ahí Toma Me encanta Me encanta ¡Eh! ¡Pam! Pues no era la ganada ¡Ea! ¡Uuuh! ¡No, no, no! ¡Cúbreme, cúbreme! ¡Gracias! ¡Qué escabechina! ¡Qué escabechina! ¡Joder, joder! ¿Qué ha sido esto? Madre mía Pensaba que esto era una lía ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Madre mía! Pues sí, sí Yo me quedo con la mirilla De punto rojo ¡Qué leche! ¡Es que animalada! ¿Pero qué? ¡Eh! ¡No! A ver Cambiamos a esto Cambiamos a esto Nos estamos emocionando ¡Eh! ¡Gracias! ¡Ah, no! ¡Iy! Bueno, granadita No pasa nada Dejamos toca de té ¡Madre mía! ¡Qué locurón! ¡Por favor! Vale, aquí No entiendo ¿Por qué no viene Por el lado izquierdo? Vaya, bocazas Al ver Eres un poco bocazas A veces ¡Mierda! Pues sí, justo Justo había No hay arriba Madre mía Pero qué animalado de partida A ver Por ahí arriba Es que no Yo no soy por arriba ¿Veis? Me encanta ir por abajo Directo a la acción ¿No está ahí arriba ese? ¿No está? ¿O sí? ¡Pum! ¡Uy! ¡Dios! Eso ha sido un hecho Con la granada ¿Eh? Gracias ¡No, no, no, no! ¡Marda! Y si me ha hecho un hecho Con la Vector ¿Qué? ¡Naja! Espera, espera A ver Launcher, launcher Que me encanta Madre mía Nunca había hecho un hecho A launcher ¡Tú, mamá! Se van a cagar En mí Si no se han cagado Ya Con el dichoso launcher Dirán Joder, Alvin Mérete el launcher Por Tu encantador Bueno, bueno, bueno Cayo esa Menos A ver esa de también ¡Eh! ¡Déjame, déjame, déjame Déjame Madre mía ¡Qué miedo, qué miedo! Madre mía Así ni lo vi ya ¡Qué locura! A ver Tenemos que tener A luz de polis Ahí, podio Están marcando Un podio Y los dos Que era miedo ¡Eh! Che, ¿me ha hecho granada? Sí Ha hecho granada Él me lo pide Y yo se la voy Pa' que luego digan Alba Que no me he generado Comía Que sí me lo pido ¡Mua! Otra, otra Casi ¡No, no! Vaya Me la comí Ven, su rica Sal, a ver Granadita por aquí Madre mía Creo que la mitad De mis bajas Saben si ya va a ser Explosiones ¡Eh! ¡Oh! ¡No! ¡Y! ¡Qué pena! Había sido una doble Muy bonita No pasa nada Ahí está el barbacoa Tete barbacoa ¡Eh! Asómate Asómate ¡Toma! Están ahí campeando ¡Qué gorrinos! ¡Qué animalada Ha sido esa Por favor Ha sido momento Rambo ¡Buah! Madre mía De aquí a un récord fijo ¿No? ¿Y con esto? Con esto sí, ¿verdad? Pues tampoco Vaya, vaya No pasa nada Nos vienen Nos vienen ¡Y! ¿Cómo están ahí Vigilando al canto? Muy buena A ver Seguimos a ver Cambiamos de attachment De mientras Perfecto ¡Mierda! Por eso No puedo hacer una Una liada Y me aliena a mí ¡Uy! ¿Ya está? Pero qué velocidad Madre mía ¡Buah! Estamos los dos De cada equipo Con la misma cantidad De bajas Madre mía No está mal El barbacoa este Creo que yo he sido Sus últimas bajas Bueno, bueno, bueno Ahí con el launcher Ahí Lustroso y bonito Vaya pepino Y de segundo Lo de polis Vaya doblete Nos hemos marcado Los lobitos Madre mía Entonces ¿Veis del clan Ponycorn? ¿Qué leche? ¿Es la palomita pony? Madre mía Qué locura Qué locura De partida ¡Uf! Pues a ver Pues sí 14 bajas Explosiones Y suerte Que hoy te fusione De un ingeniero Madre mía Qué locura Madre mía El siguiente ha sido También el barbacú El barbacoa De Tennessee ¿Será aquí? Barbacoa Tennessee Parece de Texas ¿Tenés de Texas? No sé Lo buscaré Lo buscaré Que geografía americana Ando un poco mal Pero bueno Ya no me ando por las ramas Chicos Espero que os haya gustado el vídeo Está claro que la mira roja Me va mejor Porque aparte de las ganadas He hecho unas cuantas rachitas Así de A lo Rambo Que bueno Not bad Not bad Yo contento Y eso Espero que os haya gustado Si es así Pues os podéis suscribir No lo podéis compartir Puedes dar a like Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Chau chau